Hola, amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Tuvabuyukustun y Enginakurek. ¿Cómo afectó a Enginakurek la visita de Onur Saylak a Tuvabuyukustun? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Onur Saylak, uno de los actores famosos de Turquía, visitó a su ex esposa Tuvabuyukustun en el hospital e hizo un acontecimiento que sacudió al mundo de las revistas. Sin embargo, una reacción inesperada sobre la visita vino de la nueva pareja de su ex marido, Enginakurek. La visita de Onur Saylak a Tuvabuyukustun en el hospital causó un gran impacto en el mundo de las revistas. Esta visita, que se realizó para levantar la moral de su ex mujer, también encontró amplia repercusión entre los fans. La reacción de Enginakurek ante Onur Saylak, que visitó a su ex esposa Tuvabuyukustun, llegó como una bomba a la agenda de la revista. Las inesperadas declaraciones de Akurek aumentaron aún más la magnitud del incidente. Se afirma que la visita de Onur Saylak a Tuvabuyukustun en el hospital tenía como objetivo brindar apoyo moral a su ex esposa. Se dice que la relación entre ambos continúa de manera amistosa y que Saylak quiere reforzar esta amistad con esta visita. Las declaraciones de Enginakurek sobre la visita de Onur Saylak a Tuvabuyukustun fueron recibidas con sorpresa en el mundo de las revistas. La reacción de Akurek aumentó aún más la magnitud del incidente y provocó diferentes comentarios entre los fans. La visita de Onur Saylak a Tuvabuyukustun se desarrolló en un ambiente emotivo. Se afirma que Saylak, quien entregó mensajes de apoyo a su ex esposa, quiso demostrar nuevamente su amistad con esta visita. El primer discurso de Enginakurek sobre la visita de Onur Saylak a Tuvabuyukustun generó gran curiosidad en el mundo de las revistas. Las declaraciones de Akurek ampliaron aún más la magnitud del incidente y provocaron discusiones. La visita de Onur Saylak a Tuvabuyukustun en el hospital provocó diversos comentarios en el mundo de las revistas. Mientras algunos evaluaron esta visita como un gesto emotivo, otros buscaron diferentes motivos detrás de este movimiento. El estado emocional de Enginakurek y cómo le afectó la visita de Onur Saylak a Tuvabuyukustun se convirtió en un motivo de curiosidad. Se espera con gran curiosidad cómo responde Akurek a esta visita sorpresa y cuál es su reacción. Cabe preguntarse si la actitud de Onur Saylak hacia Tuvabuyukustun se basa en la amistad y el respeto, o por otra razón. ¿Cuál es la intención del actor respecto a esta visita? Es muy discutido en el mundo de las revistas. Las declaraciones de Enginakurek sobre la visita de Onur Saylak a Tuvabuyukustun despertaron gran interés en el mundo de las revistas. Los fanáticos esperan ansiosamente la reacción de Akurek a la visita y sus comentarios sobre su estado emocional. La visita de Onur Saylak a Tuvabuyukustun se considera un mensaje de amistad y apoyo a su exesposa. Se cree que el actor quiso levantar la moral con esta visita recordándole su relación con su exmujer y los momentos que pasaron juntos. La actitud de Enginakurek hacia Onur Saylak, quien visitó Tuvabuyukustun, está directamente relacionada con cómo se ve afectado el estado emocional de Akurek. La reacción de Akurek ante esta visita sorpresa se espera con gran curiosidad en el mundo de las revistas. La actitud de Onur Saylak hacia Tuvabuyukustun se convirtió en un tema de debate en el mundo de las revistas, ya sea que se basara en la amistad y el respeto o por otra razón. Se espera con mucha curiosidad cuál es la intención del actor respecto a esta visita. La actitud de Enginakurek hacia Onur Saylak, quien visitó Tuvabuyukustun, está directamente relacionada con cómo se ve afectado el estado emocional de Akurek. La reacción de Akurek ante esta visita sorpresa se espera con gran curiosidad en el mundo de las revistas. La actitud de Onur Saylak hacia Tuvabuyukustun se convirtió en un tema de debate en el mundo de las revistas, ya sea por amistad y respeto o por otra razón. Se espera con mucha curiosidad cuál es la intención del actor respecto a esta visita. La actitud de Enginakurek hacia Onur Saylak, quien visitó Tuvabuyukustun, está directamente relacionada con cómo se ve afectado el estado emocional de Akurek. La reacción de Akurek ante esta visita sorpresa se espera con gran curiosidad en el mundo de las revistas. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.